En Primera Plana Carlos Herrán Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la cuestión de la salud democrática en América Latina. Nos preguntamos, ¿está la democracia tradicional en crisis en la región? Vemos cómo en numerosos países, el último de ellos Chile, los partidos tradicionales han quedado noqueados en los procesos electorales y así una larga lista. Lo vamos a ver con los siguientes invitados. Patrick Bell, periodista del diario Le Figaro, que cubre la rúbrica América Latina. Bienvenido, Patrick. Gracias. David Gormezano, periodista en France 24, es fue ex corresponsal en Brasil y en Argentina. David, bienvenido. Hola, Carlos. Y en duples, desde Chile, Jasna Musa, corresponsal de Refi. Bienvenida, Jasna. Buenos días en París. Saludos desde Santiago de Chile. Muchas gracias por esta invitación. La crisis política tradicional en América Latina, hoy en Primera Plana. En Chile, los partidos tradicionales se quedaron fuera del balotaje en las elecciones que el izquierdista Boric ganó al ultraderechista Kast. Otro ultraderechista, Bolsonaro, también eclipsó a las formaciones tradicionales en Brasil. En Perú se repitió esta misma dinámica, un panorama que comienza a repetirse en varios países de la región, a veces con populistas y otras con personalismos que algunos califican de autoritarios, especialmente en los casos de América Central. Hoy nos planteamos si existe una crisis respecto a los partidos tradicionales y si los personalismos han empezado a ocupar una posición preponderante en el panorama de América Latina y buscamos las causas de este fenómeno. Repasemos antes algunas portadas. Diario El Mercurio. Gabriel Boric presenta su nuevo gabinete poniendo foco en restaurar la confianza, enfrentar la pandemia y restaurar la economía. Aquí en Francia, el diario Le Monde ha dedicado un amplio artículo titulado La crecida de la extrema derecha en distintos países de América Latina refleja un crecimiento de tensiones. Pone el ejemplo de Chile, Perú o Argentina, donde movimientos ultraconservadores encuentran un eco en la sociedad. Revista Istoe editorializa con el titular La plaga Bolsonaro merece ser extirpada de Brasil de cara a las elecciones de octubre. Y la revista Foreign Affairs titula Los dilemas de América Latina. Vamos a hablar de esos dilemas políticos de la región. Pero lo primero, Patrick, ¿podemos hablar de que hay una crisis de la política tradicional en favor de outsiders y populistas que quizás sepan interpretar mejor en estos momentos a la opinión pública en América Latina? Lo que me parece es que estamos saliendo de una crisis económica que pone en dificultad a los políticos tradicionales, sí, claro. Pero hay otra cosa, es que la derecha, hay realmente una nueva izquierda que vemos, por ejemplo, en Colombia o en Honduras, esta semana Castro llegó al poder, y en Chile también es una izquierda nueva y salieron de la izquierda de los años 90. Y a la derecha no hay nuevas personas y así da un lugar a las extremas derechas, también en Brasil, en Chile. Pero es la falta de personalidad, la falta de nueva derecha, y la derecha solamente hace referencia al pasado y no tiene un discurso del futuro. Y me parece que es eso que es el problema que vemos en América Latina. Entonces tenemos una crisis de la derecha que no se ha renovado y que ha dejado espacio a la extrema derecha, y por otro lado una nueva izquierda que a lo mejor se ha distanciado un poco de lo que era Venezuela, o de lo que era la crítica habitual que se le decía a una cierta izquierda latinoamericana. No sé si David coincide con este diagnóstico. Sí, claro. Creo que tenemos una izquierda al momento en Latinoamérica que está más moderada que radical. Salvo Cuba, Venezuela y Nicaragua. Que son ejemplos además muy puntuales. En Chile Boric está preparando un cabinet muy moderado con un ministro de Hacienda que viene del Partido Socialista, que fue nombrado por la presidenta Michelle Bachelet, confirmado por el presidente conservador Sebastián Piñera. No veo en el gobierno que viene en Chile como un gobierno de la izquierda radical, para nada. Y veamos también en Colombia, por ejemplo, Gustavo Petro, que está muy alto en las encuestas para las elecciones de mayo, que está buscando alianzas del lado de la derecha. Hay unos políticos que vienen del uribismo que parecen apoyar a su candidatura. Él está buscando una base electoral más amplia que la izquierda, que nunca ganó en Colombia. Así que ahora veo una derecha que se radicaliza en América Latina y una izquierda que tal vez es más moderada que en algunos otros momentos históricos del continente. Hablando de Chile, vamos en este punto a preguntar a nuestra corresponsal, Jasna Musa, porque los partidos tradicionales se quedaron fuera del balotaje en las últimas elecciones chilenas. Jasna, ¿dónde hay que buscar las causas y qué se dice en Chile de esta crisis de las formaciones clásicas? Los partidos se mostraron muy desconectados de la realidad social, se mostraron muy desconectados de lo que vivían los ciudadanos y ciudadanas de manera cotidiana, por lo que se fue notando este nivel de desconexión y de falta de una interpretación de las necesidades de la gente, por lo que yo creo que obviamente el punto máximo ahí fue el estallido social, la revuelta de 2019, en el que la gente comenzó a no solo exigir que hubiera un cambio a nivel de políticas públicas, sino que también un cambio en sus representantes. Ya no sentían que sus representantes estaban llevando sus necesidades a buen puerto y esto, la verdad, se profundizó muchísimo más con esta revuelta, que luego, bueno, si bien el punto máximo fue quizá en octubre de 2019, siguió extendiéndose y hasta el día de hoy vemos que hay una disconformidad de parte de la población con lo que han sido los últimos 30 años de gobiernos post dictadura. Precisamente hablando del otro que llegó al balotaje en Chile, José Antonio Cás, el ultraderechista, veíamos antes en las portadas que el diario Le Monde ponía el foco en estos movimientos ultraconservadores y de ultraderecha que comienzan a tener eco no solo en Brasil, Perú, Chile, Argentina. ¿Podemos hablar de una nueva ultraderecha en Latinoamérica, Patrick? No me parece una ultraderecha nueva, es una ultraderecha que hace referencia siempre al pasado. A la nostalgia de un momento pasado en América Latina. Exactamente, Cás hizo referencia al pinocheismo. En Brasil, Bolsonaro hace referencia al momento de la dictadura. ¿Fugimorismo en Perú? Fugimorismo en Perú. Siempre es una referencia al pasado. No me parece que es una nueva ultraderecha, es un resurgimiento de la ultraderecha, pero a ver, hay solamente en Brasil donde ganó esta ultraderecha. En los otros países quizás es fuerte, pero nunca gana. ¿Cómo lo ve David? ¿En qué se podría parecer y diferenciar de las ultraderechas europeas estos movimientos de ultraderecha de América Latina? Me parece claro que la victoria de Trump en Estados Unidos en el 2016 dio mucha fuerza a corrientes de la derecha tradicional o de la ultraderecha nostálgica de la época de las dictaturas militares en Latinoamérica. Y en la campaña en Chile, José Antonio Kaste hizo campaña para hacer un muro a la frontera norte para impedir la llegada de inmigrantes haitianos venezolanos. Eso parece muy... La comparación con Trump está evidente. Y es muy diferente de la extrema derecha europea, me parece. La ultraderecha en Europa está obsesionada con el fenómeno de los migrantes y está obsesada con los musulmanes y el Islam y el mundo islámico. Pero eso en América Latina me parece... No es un tema muy fuerte. Oposicionarse a la inmigración, inmigración legal y ilegal, es nuevo en América Latina. Porque fenómenos de inmigración, olas de inmigrantes, es la historia del continente. Y ahora ese discurso como el de José Antonio Kaste me parece bastante nuevo, sí. Pero parece que sí que hay dos temas o dos ejes que definen bastante a esa ultraderecha. Uno es agitar el ejemplo de Venezuela y del comunismo. Y sobre todo de lo anti-LGTB y el antifeminismo. Eso que tienen contra la llamada política de género. En una región que a veces se encuentra con países muy conservadores. Lo que está pasando en Estados Unidos, el crecimiento de esta derecha evangélica ultraconservadora, me parece que tiene una influencia muy importante en algunos sectores en Latinoamérica. Y que de alguna manera un escritor argentino hizo un libro que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Y sí, me parece que en Brasil, en Argentina, en Chile, hay una parte de la juventud que quiere estos temas que están tan fuertes en Estados Unidos. Vamos en este punto a Chile con nuestra corresponsal Jasna Musa. Jasna, a pie de calle, ¿qué imagen tienen los ciudadanos de estas formaciones tradicionales? ¿Con qué las vinculan y por qué se desmarcan ahora de ellas? Esta narrativa que utilizan los partidos tradicionales, que ya no se condice con las necesidades actuales, no han sabido interpretar y representar ciertas necesidades y también cierto cansancio después de tantos años de una post dictadura entre la ex concertación y la nueva mayoría, que fueron los partidos tradicionales que gobernaron hasta hace poco, quienes además de esta desconexión, también demostraron que no eran muy diferentes de lo que criticaban. A nivel transversal hubo casos bastante notables de corrupción y estos casos de corrupción fueron generando en la población no solo una visión crítica, sino que también una falta de credibilidad bastante profunda y eso se vio reflejado en las últimas elecciones. El año pasado, 2021, fue un año en el que tuvimos de manera excepcional muchísimos procesos de elecciones durante todo el año y en cada uno de estos procesos se notó cómo la población tomaba distancia de la política más tradicional y se atrevía a apostar por proyectos nuevos y por otras narrativas que estaban mucho más actualizadas. Muchas gracias, Jasna, desde Chile. Nos quedan un montón de temas que analizar sobre esta crisis de los partidos tradicionales en América Latina. Lo vamos a hacer a vuelta de una breve pausa aquí en Radio Francia Internacional y France 24. Hasta ahora. Todas las semanas tenemos una cita para hablar de mujeres. En Ellas Hoy hablamos de nuestra diversidad, nuestros logros y nuestras luchas constantes. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ellas Hoy en France 24 y France24.com Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información, dondequiera que esté, en cualquier circunstancia. Todos los temas. Para entender el mundo. Para imaginar el mundo. France 24. Una mirada diferente. Liberté. Egalité. Actualité. Seguimos aquí en Primera Plan esta semana hablando de la crisis de los partidos tradicionales en América Latina y planteándonos por qué emergen tantas figuras outsider o de extrema derecha o si hay una nueva izquierda, analizando el panorama en general político de tendencias que se está produciendo en la región. Lo hacemos con Patrick Bell del diario Le Figaro, con David Gormezano, periodista en France 24 y con nuestra corresponsal en Santiago, Jasna Musa. Ahora, hemos hablado de la ultraderecha, lo hablábamos antes de la pausa, de las derivas ultraconservadoras, pero hablemos ahora de figuras autoritarias. ¿Hay una creciente demanda en estos momentos de incertidumbre, sobre todo además a partir de esta pandemia que hemos vivido, de figuras autoritarias, de figuras que tengan un peso, Patrick, en la región? Hablar de la región en general me parece un poquito equivocado. Porque si la situación de Chile, por ejemplo, es muy diferente de la situación de Colombia y si hay cambios políticos no son en los mismos, no hay que hacer comparación, que no valen. Y si hay cambios, si hablamos de Colombia, por ejemplo, porque este respeto lo puede ganar, simplemente porque durante años decirse soy de izquierda, es decir, soy con las FARC. Y ahora que las FARC desaparecen, se puede decir soy de izquierda, como Petro, e imaginar ganar la elección presidencial. Es una historia totalmente diferente en Chile, porque Boris ganó, ganó en contra de una ultraderecha. Y si hay una crisis que necesita, que da ganas de personajes muy fuertes, hay que recordar que Castro no ganó. Si estaba calificado por la segunda vuelta contra Boris, no ganó. Es importante decirlo, el único derechista que ganó es Bolsonaro y finalmente con un poder que no es tan extremista, solamente en el discurso. Efectivamente no podemos homogeneizar a toda la región porque es muy amplia y atiende a realidades muy distintas, pero sí quizá podemos ver algunas tendencias. Usted, Patrick, apuntaba una antes, que sí que se puede ver más o menos en toda la región, que es una crisis de la derecha clásica en favor de la extrema derecha. Eso sí que lo estamos pudiendo detectar en muchos países. Sí, sí, sí. Lo podemos detectar también en Honduras, donde la clase política tradicional perdió este vez de nuevo con Mara Castro, que es la esposa de Zelaya. Realmente son situaciones muy, muy, muy diferentes en cada uno de los países. ¿Cómo lo ve, David? Hace muchos años que América Latina se polariza políticamente muchísimo. Y de un lado sí hay esta atracción por hombres que vienen de la derecha, que tienen una personalidad autoritaria. Del otro lado, derechos para las mujeres, figuras políticas que son mujeres, que son progresistas, también tienen éxito en Latinoamérica. Así que es este fenómeno de polarización que estamos viendo desde hace 15 años, que me parece que se fortalece. De un lado hay atracción por candidatos muy autoritarios, y de otro lado hay todo el ámbito de los derechos del LGBT y del feminismo, que está creciendo también. Que está creciendo y que a veces se defiende incluso de una forma más insistente que en países europeos. Es decir, es que esa otra realidad también existe en América Latina y como hay algunas leyes que se han aprobado en países como Argentina que ni siquiera se han aprobado en países europeos. Vamos en este punto a Chile con nuestra corresponsal Jasna Musa para preguntarle si habla en la prensa chilena de una crisis de la democracia tradicional como hasta ahora la hemos conocido, Jasna. Creo que más bien con las últimas elecciones, sobre todo en el balotaje, la democracia se vio reforzada porque Chile nunca hasta ahora había tenido tanta participación, más de superó los 8,3 millones de personas y Gabriel Boric se transformó con 4,6 millones de votos en el presidente más votado. Y eso habla de que si bien hemos vivido momentos de mucha tensión, el mismo día del balotaje, el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, dijo que si era poca la diferencia, él no iba a reconocer el triunfo de su contrincante y quizás esas cosas, ese tono, tensaron la situación, pusieron un poco, tambalearon, digamos, la estabilidad democrática con la que contamos en los últimos años, pero sin embargo luego salió reforzado y se vieron cosas bastante simbólicas que hablan también de la tradición republicana del país, por ejemplo, que cuando ya se confirmó que Boric había ganado el propio Kast salió a reconocer el triunfo de su contrincante, lo llamó para felicitarlo, se ha logrado convocar de manera sorpresiva como en la última elección, aparte de una población que no se sentía convocada antes, como los jóvenes, por ejemplo, que fueron bastante críticos y en otras oportunidades llevaron incluso a boipotear las elecciones y ahora se sumaron, y también a las mujeres, por ejemplo, que se vieron muy convocadas, de acuerdo a lo que reflejan los estudios, digamos, de quienes votaron en las últimas elecciones de diciembre pasado. Hay analistas que apuntan como clave fundamental estructural de este fenómeno que hoy analizamos, la búsqueda de outsiders o de hombres o mujeres autoritarios, desvincularse de partidos tradicionales, lo apuntan a un fenómeno en concreto que es la frustración de las clases medias de Latinoamérica, tuvieron un ascenso y ante la recesión económica la frustración y el descontento al comprobarse que no se pueden materializar ciertos anhelos que tenían, además ahora impulsados todavía más con la pandemia. ¿Coinciden con este diagnóstico de una frustración de cierta clase media en América Latina que no ha llegado a ser como en Europa? Es cierto que la situación económica en Latinoamérica de los últimos 5 o 6 años no está buena. Hubo un momento en los años 2000 con el boom económico. Ahora estamos en un ciclo de recesión y eso pone los partidos tradicionales bajo tensión porque muchos han fracasado en mejorar la situación económica. Estábamos hablando de polarización y hay miedo de la clase media de perder su nivel de vida y unos privilegios. Pienso que eso, particularmente en Brasil, fue clave en la elección de Bolsonaro. ¿Patrick, coincide en esta frustración de la clase media que se ha podido producir después del boom económico que vivió? Sí, sí. Se vio notamente en las manifestaciones en Chile en 2019 y en Colombia también había manifestaciones en 2019 y que las manifestaciones regresaron este junio en Colombia. y vemos en Colombia una población de jóvenes que estaban protestando a veces con violencia y la clase media estaba al lado de estos jóvenes diciendo que realmente la situación es muy mala y la pandemia hizo crecer este sentimiento de crisis por la clase media. ¿Creen que es parcialmente sensible la situación de algún país en este ámbito de desapego a las instituciones democráticas? ¿Que esto se ha visto especialmente en algún país de la región, ese desapego de las instituciones democráticas? Bueno, en Argentina se celebró más o menos los 20 años de la gran crisis del 2001. De esta crisis salieron las dos fuerzas políticas que gobernaron el país durante los últimos 20 años y ahora hay mucha gente que se pregunta, pero los resultados en términos económicos de los dos, el enfrentamiento permanente entre estas dos fuerzas, dejan el país con muchas preguntas, ¿cómo evolucionar, cómo encontrar una otra fuerza política que va a suceder mejor en términos económicos y que va a mover el país en una otra época política? Pero esto queda mucho en el aire y hay un pesimismo, me parece, con la política. Creo que la juventud y muchos otros sectores están cansados de los políticos. votan por el menos mal o el mejor conocido o por una aventura, pero el fondo de todo eso me parece que es muy pesimista, que la política no va a cambiar las realidades económicas y no va a dar un futuro con mucha esperanza para la gente. Pero al mismo tiempo es peligroso un desarraigo tan fuerte, sobre todo de la juventud. La política tiene que tener cierta confianza en cuanto a lo que es el funcionamiento democrático. Vamos a preguntarle a Jasna Musa precisamente por esta cuestión, porque claro, ¿cómo piensan renovarse quizás a la cuestión los partidos tradicionales en Chile de cara a tener un rol en el futuro que ahora han perdido? Jasna. Los demás partidos que no van a ser parte de este gobierno tendrán el desafío entonces de actualizarse, actualizar sus liderazgos también. Creo que ahí en términos de liderazgo también se han quedado bastante atrás. Y parte de esto, por ejemplo, es ser una oposición activa, pero una oposición que de alguna manera construya que sea un aporte. Hace poco ocurrió como anécdota un episodio en que la presidenta del Senado, que es representante, es parte de la democracia cristiana, un partido que en algún momento fue muy fuerte en Chile y que es para mí uno de los reflejos más grandes de cómo estos partidos tradicionales han ido perdiendo terreno. Hoy en la convención constitucional tienen solo a un representante, lo que fue una sorpresa. Y esta senadora dijo en el Congreso, dejó su micrófono abierto sin darse cuenta, y comentó riéndose que ella veía que iba a ser muy difícil para el próximo gobierno lo que se les venía y que ella iba a tomar palco, como diciendo voy a observar y ríen en medio de risa. Yo creo que ese tipo de vieja política la ciudadanía ya le parece lejana, la ciudadanía espera otras cosas, incluso si se plantean ser oposición. Ella fue bastante criticada por este episodio y creo que refleja muy bien una manera de hacer las cosas que ya no está siendo aceptada por la ciudadanía y en donde los votantes de manera crítica lo han demostrado en las urnas y están esperando algo que sea más bien desde lo constructivo y no desde esta vieja manera de hacer las cosas. Menuda tarea, el reto de que la vieja política se reactualice a estas circunstancias de que vivimos actualmente y en esta época que se abre de la pospandemia. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer, me quedo ya sin tiempo. Gracias Patrick Bell, David Gormezano y mi compañera Jasna Musa desde Chile y a todos ustedes hasta la próxima semana, ¿quién en primera plana? Gracias. Gracias. Gracias.